Bueno, Jesús Salvites, a un año de tu partida, te recordamos, te llevamos siempre muy adentro del corazón y vamos a dedicarte a estas lindísimas canciones. Jesús Salvites, siempre presente, porque eres ese amor eterno, siempre presente en el corazón de toda tu familia, Jesús. Siempre presente en los recuerdos de todos los años. Jesús, con esa sonrisa característica tuya, Jesús, cuando miro al cielo, mi madre, la emoción al recordarte, cuídame desde arriba y espérame, que algún día, Jesús, volveremos a abrazarnos. A un año de tu partida, con el corazón en la mano, Jesús, este es para ti. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora el silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Yo prefiero estar dormido que despierto, de tanto y tanto y tanto, que me duele que no estés como quisiera. Que tú viviera, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno, inolvidable, pero tarde o temprano, yo voy a estar contigo, para seguir amándonos. Porque claro, Jesús, por ley de la vida, por ley del destino. Uy, pues con el perrito, se muerde, tranquilo. No, ese es bien, quiere echarle sus palabritas también aquí. Ah, ya la mascota te recuerda, Jesús, Jesús albita, te recordamos con mucha alegría. Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas de dolor, de amor, de tantas despedidas y despenas. Soledad, y eso es todo lo que tengo ahora en tus recuerdos. Ojos, que hacen más, dirigiste a la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Ojos, que me dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Diriste, de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, y eso es todo lo que tengo ahora en tus recuerdos. Ojos, que hacen más, dirigiste a la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. Amor eterno Ay, el perrito Déjalo cantar, sabemos que estás triste también. Amor eterno Amor eterno Amor eterno, eterno amor Ay, sí, por favor. Ya no me llores, perrito. Que también no llores, perrito. Aquí también te emocionas, que recordándonos a Jesús. ¿Cierto? ¿Cierto? Su perrita, ¿cómo se llama la perrita? Lunita. Mira, Jesús, aquí está tu perrita también. Mira, te cantamos. Vamos a cantarle, Luna, ¿ok? Vamos a cantarte esta lindísima canción. Esta otra canción muy bonita. Un lindo bolero de Señor Segundo Rosero. Con mucho cariño. Venga, le marecheño. Esa canción que más o menos dice así. Vamos, Luna. A cantarle a Jesús, ¿ok? Vamos a cantarle. ¿Cómo es así, Luna? Otomos tristes, Luna. Venga. Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban en los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la tumba Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbreras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren No me lloren Por el que no me lloren Que para siempre se va Que para siempre se va Ni la que no me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbreras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando miro al cielo Me invade la emoción Al recordar de Jesús Salvites Cuídanos desde arriba Así como cuidaste de nosotros Aquí en la tierra Sabemos que lo sigues haciendo En el cielo Algún día nos volveremos a ver Y volveremos a encontrarnos Y sellar ese eterno amor Con un infinito abrazo Yo te extrañaré Siempre, siempre Para ti Jesús Salvites A un año de tu partida Jesús Salvites Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos Bellos y malos momentos Que vivimos juntos Todos los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían importantes Son las que más Inalvinente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte A mí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y nunca soltarte Pero yo nunca pensé Que doliera Que doliera tampoco Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Estante yo aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Jesús Estás En el corazón En la mente En el alma En el espíritu De toda tu familia De todos tus seres queridos De todas las personas Que te conocimos Tuve el Grato honor De dedicarte a unas canciones Cuando estabas aquí Aún con nosotros Y era muy característica Tu sonrisa Tu forma única de ser Hoy te cantamos A un año De tu partida A un año De que te fuiste Y dejas pues Un gran vacío En el corazón De todos ellos Tu familia Que sigue pensando en ti Y siguen seguros De que los guías Los cuidas Y bendices Arriba en el cielo Al lado de Dios Vamos a hacer esta lindísima canción Esta balada Te nos fuiste Jesús Y hoy te recordamos Con mucha alegría Venga Se me fue Con el sol Sin hablar Sin un adiós No recuerdo Ni su cara Ni su voz Ni su voz Se me fue Con timidez Con la luz De anochecer Ahora sé Que no te supe Comprender Se me fue Sin avisar No te pude No te pude A acompañar A tu cita Con la oscuridad Yo no sé Si me extraño Si al final Me perdonó Solo sé Que ya no estás Que ya no estás Perdón 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 Sin unidad Yo no sé Si me extraño Si al final Me perdonó Solo sé Que ya no estás Perdón Se me perdón Ya no estás, lo que es mejor, no volverás. Ya no volverás, pero nosotros, Jesús, iremos atrás de mí. A un año de tu partida, a un año de que Dios te llamó para que estés con Él, es difícil seguir la vida de esta manera sin tu presencia. Jesús, si no te hubieras ido, todo sería muy distinto, todos seríamos muy felices. Esperemos en esta canción. Siempre presente, Jesús Salvites. Sigue cuidando de nosotros, Jesús, de tu familia, y tanto te ama. Vamos. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te vio tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriéndome en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no estuviera así no serías tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuviera así no serías tan feliz Y para el mejor papá, el mejor amigo, el gran hombre que eres Que fuiste y serás Jesús Salvites Esta canción es para ti Para ti mi querido viejo Venga la mariachi Con el corazón en la mano Al mejor papá Al mejor amigo El gran hombre que eres Jesús Salvites Es un buen tipo mi viejo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Aún allá caminas el herido Y como perdonado al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Para ti mi querido viejo Jesús Salvites Siempre presente Y hoy recordándote más que nunca A un año de tu partida A un año De aquel día que te fuiste Jesús Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad de ser vino encima Se encarnaba en mi comparsas Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Dejo, mi querido viejo Ahora ya caminas el herido Y como perdonado al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo, mi querido viejo Muy bien, Jesús También hay unas canciones muy bonitas Que te gozaban demasiado Unas cumbias Y vamos a, con mucho cariño Con mucho respeto Dicarte estas niñísimas canciones Estas cumbitas Estas guarachitas De Cuarteto Continental Con mucho cariño Que más o menos suene Dice así Recordándote con alegría Jesús Véngale ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailante está tamborera Bailante está tamborera ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Te recordamos siempre a Jesús Salvitas Con estas canciones Del Cuarteto Continental Porque sabemos que te gustaban Y hoy está de fiesta en el cielo Está de fiesta Hay como mi amorcito Que te llevaré A decir mojito Festival de Guararei Festival de Guararei Hay como mi amorcito Que te llevaré Y al decimo quinto Festival de Guararei Venga a Jesús Salvitas Sí, cuidando Jesús Clungamos at me El cuarturo Y hoy está que estar de fiesta en el lugar Dígame Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaba la sigela, se acaban los melones Se acaban las sendías, se acaba el aguacán Y la cosecha de mujeres 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 Recordándote con el Cuarteto Continental de Jesús Salvites Las canciones de que te gustaban Venga Va subiendo la corriente, los chichos suman tarrañas Acá no va de Barenque y para llegar a la playa La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente y la del atervescador Habla con la playa, habla con la luna Noche de fortuna y solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa Noche de fortuna y solo su atarraya Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa ya aunque tenga espina La voy a llevar a mi casita Porque es bonita y hermosa muy cocina Hoy tú son con la doce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda región, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro vacinero Aunque le diga que es puro baqueño No le permito a mí que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Ven para mi banchito Ay, yo quiero tenerte Ay, lindo luchelito Ay, yo quiero tenerte Recuerdo de tus hijos Jesús De la gente que te quiere Desde esta noche que ya era mi vida Desde esta noche Desde esta noche Ayer se llama el abandonado No quiero serlo No quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos besos he desperdiciado Ella decía que era culpa mía Que yo ya había su libertad Ay, si yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No, no diga que la quieres Que ya no Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Con eso aquí Traigo ya esta fiesta Pero sin ti Fiesta Qué fantástica Fantástica esta fiesta Qué fantástica Fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos Si sin ti Fiesta Muy bien amigo Jesús, Albites a un año de tu partida a un año desde que te fuiste te recordamos de esta manera, siempre alegres con el corazón en la mano elevando el canto del cielo siempre cuida de tu familia cuida de nosotros, así como lo hacías aquí en la tierra, sabemos que lo haces desde el cielo, hasta una próxima oportunidad amigo Jesús Elvites gracias también a la familia y conmigo será hasta una próxima, Cristian Moreno María Echel Moreno, buenas noches permiso